Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora como sabemos ya hay un Bugatti Vivo en el mercado de segunda mano y se pide por este modelo unos 6,6 millones de euros yo creo que algo así como 8 mil millones de pesos chilenos y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, cuando uno crea una edición limitada de un auto super deportivo lo normal es que las pocas unidades que existan tengan ya un propietario antes incluso de presentarse al mundo si ya estamos hablando de un Bugatti que es aún más deportivo que el mismo Chiron ese deseo se multiplica, aunque no debería ser tan sorprendente saber que alguien estaría dispuesto a comprar uno de estos y bueno, aunque sea de segunda mano y a un precio mayor al precio que se vendió originalmente y bueno, algo más sorprendente es el hecho de que apenas ha pasado medio año año desde que el Bugatti Vivo se presentó en sociedad durante la edición, durante el evento Monterrey Car Week y ya se tiene la primera unidad en el mercado de segunda mano y bueno, como sabemos a través de una página web alemana llamada mobile.de se puede verse lo que parece ser uno de los 40 ejemplares del nuevo modelo Divo y está vendido por 6,6 millones de euros netos unos 7,9 brutos y bueno, como era de esperarse esta unidad vendida por The Automobile GmbH que está cerca de Múnich se encuentra casi nueva ya que solo tiene 20 kilómetros en el kilometraje eso sí habría que esperar hasta finales del próximo año o principio del 2020 para recibir el auto y bueno, su precio de venta es casi 2 millones de euros algo así como algo así como 4 millones de pesos chilenos superior al original aunque teniendo en cuenta que el resto de unidades tienen dueño y dada la exclusividad y deportividad de este modelo alguien estaría dispuesto a desembolsar esa cantidad bueno, sobre todo si es de esas personas que podían ya comprarse un Divo antes y bueno recordemos que el Bugatti Divo comparte con su con su pariente el Chiron el motor W16 con 4 turbos y con una potencia de 1500 caballos de fuerza aunque la diferencia de este tiene ciertos elementos de rendimiento que lo hacen aún más efectivo en pista acompañando unos 35 kilos menos de peso una mejora con la que el Divo parece ser capaz de superar al modelo Chiron en la pista de Nardo y bueno en nada menos que 8 segundos solamente es cierto que su velocidad punta queda en 380 kilómetros por hora pero al fin y al cabo estamos hablando de un auto con una filosofía bien distinta y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 chau